Bueno señores, para continuar esperamos que ustedes sigan pasándosela, de lo mejor como ese es nuestro propósito, llevarle información y entretenimiento positivo a todo el departamento de su tiempo, a todos aquellos que les gusta vernos y bueno también a aquellos que tampoco les gusta, que a veces nos ven y también no les parece verdad, pero lo interesante es que siempre nos ven va, le guste o no le guste nos ven, así es que saluditos para todos ellos, así es que significa que están pendientes del programa y eso es lo importante, eso es lo interesante, así es que para eso, tenemos un segmento de opinión que hemos abierto para que todos opinen y para que todos, la opinión en libertad le pusimos por ahí verdad, nunca había tenido la oportunidad de andar ahí en la calle entrevistando y si pedimos a la población un poquito más de su colaboración ya que casi no nos apoyaban, bueno lo importante es que todos participen en el programa conectado verdad, y la opinión es una manera en que la gente puede participar con nosotros, cuando nosotros de alguna u otra manera compartimos con ellos verdad, la idea es tener una conexión directamente con el público y eso es lo que queremos hacer, que te parece, así es señores que vamos a presentarles este segmento que se llama Atmosfera TV Hola que tal amigos y amigas que están en sintonía de conectados, mi nombre es Belter Vivas y a partir de este momento vamos a iniciar con un nuevo segmento que se llama Atmosfera TV, compartiendo con toda la juventud jutiapaneca, esperamos que sea de su agrado, bueno amigas y amigas y continuamos con nuestras entrevistas y ahora nos encontramos con una bella señorita, ¿cuál es tu nombre? Mónica Mónica, a ver, dinos Mónica, ¿qué piensas sobre las próximas elecciones? Mónica, pues yo opino verdad que y pienso que es importante para nosotros como ciudadanos para que próximamente podamos desempeñar más y darnos a conocer, dar a conocer nuestra bella ciudad que es jutiapa A ver, dinos, ¿tú eres mayor de edad? No, todavía no Pero sí, nos hemos enterado que van a haber elecciones para menores de edad, ¿piensas votar en estas elecciones? Ah, sí Hola amigos, mi nombre es Mónica, invito a todos los jóvenes que participemos en las próximas elecciones, ya que es muy importante para nosotros Bueno y continuando con nuestras entrevistas, ahora nos encontramos acá con un caballero que nos va a decir su nombre Adolfo Zarceño Bueno Adolfo, a ver, cuéntanos, ¿tú vas a votar este 11 de septiembre? Por supuesto que voy a votar, nos empadronamos ya al último Al final Al final ¿Y te costó? ¿Hubo bastante gente, mucha cola ahí para lograr empadronarte? Pues por fortuna cuando yo llegué, bueno, no había muchas personas y no me costó Bueno amigos y amigas, y ahora continuando con nuestro programa Como nadie nos quiso apoyar en el parque, decidimos recorrer las principales calles de Jutiapa Y nos encontramos con un caballero, a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Pues mi nombre es Estuardo Cardona A ver, dinos, ¿qué piensas sobre las elecciones del 2011? Pues que las personas que van a ir a emitir su voto a diferentes mesas y a diferentes lugares Que elijan bien su voto y que vean bien por el que van a votar, ¿verdad? ¿Tú eres mayor de edad? No, aún no Ay, un llamado a toda la juventud jutiapaneca para que emita su voto Pues les hago un llamado a todos los jóvenes y señoritas, ¿verdad? Que asistan a las mesas de votaciones y que voten A ver, cuéntanos, si tú fueras mayor de edad, ¿te hubieras empadronado a tiempo? ¿O lo hubieras dejado para última hora como la mayoría de jóvenes lo hizo? Pues yo me hubiera empadronado a tiempo Sí, estoy cumpliendo 18 años ahora Ahora, qué lástima, mira Sí, hombre, qué lástima que ya no pude solicitar el DPI e irme empadronado Sí, bueno amigos y recuerden que este es un nuevo segmento de Conectados Atmosfera TV Bueno amigos y amigas y continuamos con las entrevistas Y nos encontramos aquí en el parque de Jutiapa Y ahora nos encontramos con un caballero Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Erick Vázquez A ver, don Erick, cuéntanos, ¿cómo ve usted el proceso electoral 2011? Pues está, es algo bonito pues para, animando a los ciudadanos jutiapanecos para que hacerles el llamado pues que ya el 11 de septiembre las votaciones y hay que elegir por un partido pues y ojalá y sea bueno ¿Cree usted que la participación de la juventud jutiapaneca es importante en estas elecciones? Es buenísimo, sí, porque ya va a haber unas nuevas caras pues más que todo, ¿verdad? Y llevan nuevos pensamientos, ¿verdad? A ver, cuéntanos, ¿a usted le tocó actualizar sus datos o empadronarse de nuevo? Eh, solo actualizar datos nomás Pero, ¿sí lo hizo con tiempo o lo dejó hasta última hora como todos los ciudadanos? Sí, no, lo hice a tiempo pues desde hace como 20 días atrás A ver, ¿y un llamado a la juventud para que emita su voto este 11 de septiembre? Pues a todo el pueblo jutiapaneco va pidiendo ahí para que se acerquen a votar pues y para a la juventud, ¿verdad? Más que todo, hacerles el llamado, ¿verdad? Bueno amigos y no olviden que están en Atmosfera, el nuevo segmento de Conectados Bueno amigos y amigos y continuamos con las entrevistas, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Johnny Solís Johnny Solís, a ver, ¿cuántos años tienes? 19 19, ah, primera vez que vas a votar Así es ¿Y qué tal te parecen las elecciones del 2011? Bueno, pues yo creo que es una oportunidad para nuestro país para que juntos podamos analizar Quién tiene la capacidad de poder llevarnos al desarrollo, ¿verdad? Y quién traerá las mejores oportunidades también para nosotros Y cuéntanos, ¿en qué fecha te empadronaste o lo dejaste a última hora? Como vemos un montón de gente que andaba ayer a última hora No, pues yo gracias a Dios me interesan mucho las elecciones y desde el mes de diciembre del año pasado pues estoy empadronado Ah, muy bien, ¿y qué? ¿un llamado a la juventud para que emita su voto? Sí, les motivo, ¿verdad? Para que juntos también puedan acercarse, ¿verdad? A elegir quién serán los próximos gobernantes de nuestro país Ya que sabemos que en Guatemala pues el 70% somos jóvenes Y nosotros pues vamos a elegir el futuro de nuestro país Y en nuestras manos está el que podamos elegir a personas capaces de poder llevarnos hacia adelante Muy bien, Johnny, no olvides que estás en el nuevo segmento de Conectados que se llama Atmosfera TV Bueno, amigas y amigas que están en sintonía de Atmosfera TV Ahora nos venimos a lo que es el Tribunal Supremo Electoral Para ver qué concepto nos da el delegado de esta institución Y nos encontramos con el delegado de esta institución A ver, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Henry Morales Henry Morales Cuéntenos, ¿cómo vio la participación de la juventud acá en esta sede? Pues hemos tenido, la verdad, participación de los jóvenes poca Esperamos que los jóvenes se acercaran más Ojalá no sea por apatía de ellos hacia el proceso electoral Queremos que los jóvenes participen activamente Tanto empadronándose y votando como participando con organizaciones políticas O sea, ¿usted cree que la participación de los jóvenes hubiera sido importante en estas elecciones, verdad? Claro que sí, es una parte importante de la sociedad Sin embargo, vimos que los jóvenes pocos se acercaron con nosotros Más que todo, primeros empadronamientos Pero sí, esperábamos más participación de ellos Esperábamos que fuera mayor la afluencia de jóvenes, ¿verdad? Pero sí, se acercaron y esperamos de que participen activamente ¿Un llamado a la juventud que se logró empadronar para que este 11 de septiembre emita su voto? Así es, ya están empadronados Entonces, ahora lo que les queda es emitir su sufragio Que es un derecho que tienen como ya ciudadanos guatemaltecos Y a elegir las autoridades que los van a gobernar por los próximos cuatro años Muy bien, gracias y no se olvide que estamos en el programa Atmosfera TV A través de Conectados Hemos llegado al final del primer segmento de Atmosfera TV A través del programa Conectados Que se llama Atmosfera TV Pero entonces no puedo... Una, una, una Una, una, una Una, una, una